¡Hola! Bienvenidos a Manga y Reseñas Tokerimisha. Hoy vamos a presentaros las primeras impresiones de Asylum Voice. ¡Vamos allá! Asylum Voice es un manga de género, comedia romántica, drama y recuentos de la vida, escrito y dibujado por Yoshitoki Oima. Su nombre original es Koino Katachi, que significa la forma de la voz. Se ha publicado en Japón, en la revista Weekly Shonen Magazine, por la editorial Kodansha. Y en España lo publica Milky Way Ediciones, con un total de 7 tomos, que salen a la venta cada dos meses a un precio de 8 euros. El dibujo y los colores de las cubiertas son muy bonitos. La textura del papel es suave y muy agradable al tacto. En la cubierta trasera se encuentra el argumento de la historia. En el primer tomo hay 6 páginas a color en el inicio, y en el segundo tomo hay solamente 2. En cuanto a capítulos, el primer tomo tiene 5 capítulos más un extra, que son 6 en total, y el segundo tomo tiene 9 capítulos. El dibujo de los fondos y ambientes es de trazos sencillos y con pocos detalles en general, aunque es verdad que hay unas pocas viñetas más detalladas, dependiendo de lo que quiera transmitirnos su autor. El dibujo de los personajes es un tanto peculiar. Para mi gusto es bastante bonito, aunque lo mejor de todo son las expresiones, tanto faciales como corporales, que están muy bien logradas. En general, el dibujo liga muy bien con la temática de la obra. La historia gira alrededor de Shoya Ishida, que es un chico que detesta aburrirse, y siempre está haciendo pruebas de valor y metiéndose en problemas. Vive con su madre, que es peluquera, y su hermana, que no para de traer chicos a casa. En general, es un chico que se siente bastante solo, aunque en un principio tenga amigos. Su vida dará un giro de 360 grados cuando conozca a la nueva alumna de su clase, Shoko Nishimiya, que es sorda. Con lo cual, él empezará a hacer la vida imposible como pasatiempo. Pero esto va a carrear muchos problemas muy pronto. En el segundo tomo, ya han pasado 5 años desde que la conoce. Y no os puedo decir nada más, porque cuando termine la serie, que son 7 tomos en total, voy a hacer una reseña muy extensa, con spoilers, pero de momento no os puedo decir nada más, solamente que os la recomiendo de verdad. Personalmente, me parece que es una obra increíble. Tanto sus personajes como la trama están muy bien hecha, muy, muy, muy bien hecha. Aunque quizá el dibujo no sea extraordinario, pero encaja muy bien en la obra. Luego, los personajes, lo que me gusta mucho de ellos es que están muy bien definidos en cuanto a carácter, a personalidad. Y eso encuentro un punto perfecto. Luego, te emocionas con la historia y también sufres con ella también. Es una historia que me ha parecido muy realista, podía perfectamente pasarte. Yo solamente me he podido leer los dos primeros tomos, que están disponibles hasta la fecha. Y lo cierto es que me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho, y estoy ansiosa por leer el tercer tomo. Bueno, una de las razones por las que más me gusta este manga es porque te da que pensar y te da que reflexionar sobre temas como la amistad, la relación entre las personas, la superación de obstáculos, remordimientos, depresiones, cosas que están muy al día y muy cerca de nosotros. Os la recomiendo de verdad, si tenéis oportunidad de poder comprarosla o que alguien os la pueda dejar, o bueno, simplemente que tengáis la oportunidad de leerla, os la recomiendo al 100%, yo pienso que os va a gustar. Y si no, pues ponéis un comentario aquí abajo y cualquier cosa, yo os respondo. Bueno, pues hasta aquí las primeras impresiones. Pronto tendremos la reseña, una vez finalizada la obra, ya será dentro de unos cuantos meses. Pero bueno, hasta entonces, muchas gracias por verme, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete!